Tienes a disponer de castigos, llega el llamado de Dios de la Forca, no conecta absolutamente con nadie, Rainbow7 en salida ahí que es un dragón de los océanos nada. Llega todo, ¡no! ¡Lo robó Nessa! ¡Lo robó Nessa lo coja y cae un jugador! ¡Esto es increíble, esto es histórico! Esto por esto porque Lanck va a intentar actual la definitiva, a quedar sobre la vida y al long, intenta salir. Ai, 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 salida ahí Rainbow7 por amor de Dios, chat down por parte del tirador del eje de… ¡Se gana, se gana! Gracias por ver el video.